Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Acompañemos a Jesús en esta noche de Jueves Santo. Acompañémoslo en su última cena, en su entrega, en su humildad, en su amor, en la oración por la unidad de quienes creen en Él, en el partir del pan y compartir del cáliz donde nos dejó la presencia eucarística. Acompañemos a Jesús que salió cantando salmos desde el cenáculo hasta el jardín de los olivos. Acompañémoslo en su oración, en su sufrimiento angustioso, en la soledad en que lo dejaron los discípulos cansados y soñolientos. Acompañémoslo en su prisión, en su juicio, en la negación que de Él hizo Simón Pedro, en las burlas y escarnios que sufrió. No durmamos esta noche, sino pensamos en la noche que Jesús tuvo en un jueves como el día de hoy. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.